En la escuela especialista en informática, es la entrada del siglo XXI de nuestros chicos de la secundaria. Significa que al aprender nuevas tecnologías, quedan alfabetizados en lo que es la revolución científico-técnica. Y al quedar alfabetizados, ellos pueden seguir estudiando o pueden comenzar a trabajar. Y otra cosa que me parece que es clara, porque esta escuela PROA, que se llama PROA porque son las escuelas especiales dedicadas a la computación, nosotros estamos haciendo una por departamento, son 34, estamos construyendo en Córdoba, ya nos terminamos con dos, la de la Dublás y la de Río Cuarto, y me alegra también porque va a llegar seguramente a partir de diciembre lo que se llama la fibra óptica. Cuando nosotros hicimos los gasoductos troncares, nosotros pusimos ahí la fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Es la que hace que llegue a los pueblos el internet de alta velocidad. Y sin internet, sin internet sea de alta velocidad, la gente queda desconectada, queda desconectada, y eso le hace perder el paso y quedar preso de la brecha digital. Por eso nos parece que es tan importante como los gasoductos troncares, la red de fibra óptica. Lo que estamos haciendo ahora, una vez hecha la red de fibra óptica, es llegar a cada pueblo y dejarla lista, para que venga una cooperativa, una intervenencia, para hacer ya las conexiones domiciliares, pero ya queda lista en entrar al pueblo, es una utopita informática y sería la estación de subida de cada localidad, lo que es el centro de distribución de esa localidad. Quiero decirles que ya ahora estamos haciendo en muchas localidades, y ahora viene la parte del sur sur, donde tenemos también propuestas de cooperativas importantes para asociarse con la provincia y poder brindarle la banda ancha del internet de velocidad. Lo que la provincia hace es no llevar, poner en la empresa la distribución del internet de alta, simplemente garantizar que llegue a cada localidad a un precio razonable. la fibra óptica, para que toda esa localidad después pueda tener acceso en internet a un precio razonable. Hola, ¿cómo lo vamos bien? En esta rueda de la escuela Prova, yo soy vecino, le perdió a 30 metros, quiero que contamos, hace un año que está paralizada, ¿qué pasa? Anduvo la empresa subcontractista y la están cambiando, pero si también hay un año que viene. Prova, yo soy vecino, le perdió a 30 metros,